el comercio electrónico méxico por fin está despertando o sea yo llevo 10 años en la industria aquí en méxico y hace 10 años está despertando el gigante está despertando los crecimientos en méxico que estamos viviendo en mercadolibre son los más pronunciados en toda la región mercadolibre opera en 18 países en latinoamérica y méxico es el país con más crecimiento